Música Egipto ocupa el extremo nordeste de África. Su territorio es un inmenso desierto de arena, pero atravesado por uno de los ríos más caudalosos del mundo, el Nilo, del cual saldría toda su riqueza y su grandeza. Sin embargo, ellas no fueron un regalo de la naturaleza, requería una organización, planificación y duro trabajo colectivo. Una vez por año el río aumenta su caudal, con lluvias del África tropical y desborda impetuosamente. Tres meses después, las aguas bajan y las costas quedan regadas y fertilizadas por el limo depositado por el río. Un verdadero regalo de la naturaleza. Aunque para aprovecharlo había que aprender a controlar la inundación que convertía las orillas en pantanos. Y amenazaban con arrasar las aldeas. Ese fue el mérito del pueblo egipcio. Civilización que es mundialmente conocida por las momias, las pirámides, Cleopatra, y por toda la bola de películas de cine hollywoodense que la han retratado. Pero, ¿cuál fue el verdadero origen del pueblo egipcio? Contrario a lo que nos dice la mitología, o nos cuentan los cospiranoicos, los egipcios no fueron creados por Ra, ni tampoco son un remanente extraterrestre, sino que poseen un origen más humano, como el de las demás civilizaciones de la humanidad. En el caso de los egipcios, estos comenzaron hace unos 10.000 años, siendo un grupo de cazadores nómadas que recorreran la región del Nilo, en persecución de sus presas. 3.000 años más tarde, esos grupos se comenzaron a constituir en aldeas, cuyos habitantes combinaban la caza y la pesca con algunos cultivos y domesticación de animales. Y a medida que las aldeas crecieron, comenzaron a organizarse en clanes totémicos, donde se creía que las fuerzas de la naturaleza se encarnaban en un determinado animal, planta u objeto. El tótem era el símbolo de ese ser sagrado, al que identificaban como su padre, y protector, y todos los habitantes de la aldea eran sus descendientes, y por lo tanto, parientes entre sí. El gobierno del clan lo ejercían los ancianos, a excepción de los tiempos de guerra, cuando transferían el mando a un guerrero destacado. ¿Contra quién guerreaban estas aldeas? Contra los habitantes de otras aldeas, o bien contra las tribus nómadas del desierto, los cuales buscaban alimento. Con el tiempo, la producción agropecuaria permitió el aumento de la población, y se encargaron entonces obras para controlar las crecientes y regular el riego. Esto permitió extender los cultivos, y acrecentar el rendimiento de las cosechas. Si bien la caza y la pesca proporcionaban también alimentos, la tierra se convirtió en la base económica de la aldea, y cada clan se apropió de un territorio, lo explotó, y lo defendió de otros clanes. La tierra entonces desplazó al tótem como centro de organización social. El poblador reconocía como sus iguales a los demás habitantes del Nomo, o provincia, y la extensión del Nomo, marcó una diferencia entre los pobladores, los que vivían en la aldea, ya casi una ciudad, y los campesinos, que habitaban en las proximidades de los cultivos. Sin embargo, el tótem no desapareció, sino que se transformó en un ser sobrenatural, que había dado la tierra a los hombres, los protegía, y velaba por los cultivos. Y los poderes del tótem se manifestaban a través del jefe, quien interpretaba sus mandatos, y dirigía su culto. El tótem era el dios del Nomo, y el jefe su sacerdote. En ocasiones, los nomos se enfrentaban entre sí, luchando por mejores tierras. Los vencedores fueron creando pequeños reinos, aunque, bueno, en otros casos, la integración se logró mediante alianzas. Poseormente, hace 5.000 años antes de Cristo, el país quedó dividido en dos importantes reinos, el Alto Egipto, cuyo dios protector era Horus, el Halcón, y el Bajo Egipto en el norte, que veneraba Zed. Que bueno, en esta mente no sé bien si sea un perro, un chacal o un sormiguero, y esta división se terminaría por ahí del año 3.000 antes de Cristo, cuando el rey Menes, del Alto Egipto, conquistó el Bajo Egipto, y unificó al país, fundando además la Primera Dinastía, al ser coronado como el rey de las dos tierras. Esta dinastía y la segunda gobernaron desde el año 3.000 antes de Cristo hasta el año 2.800 antes de Cristo, aproximadamente, integrando el periodo arcaico de la historia de Egipto, o Tinita, llamado así por tener su origen en Tinis, ciudad del sur. A lo largo de esos 200 años, los reyes crearon sólidas estructuras políticas para reforzar la unidad y practicar una monarquía absoluta. Estos reyes fueron conocidos como los fara, o faraones, quienes eran considerados como descendientes de los dioses. Para gobernar esos extensos territorios, los faraones contaban con una gran cantidad de funcionarios. Entre los más importantes, estaba el gobernador del Nomo, quien curiosamente también recibía el título de cavador de canales. Esto debido a la atención que se daba a las obras de riego, ya que de ellas dependía la riqueza del reino. Más allá de sus fronteras, Egipto mantiene una relación comercial con sus pueblos vecinos, por vía terrestre y marítima, gracias a los excedentes agrícolas, por los cuales podía pagar materias primas que no producía, como metal, madera, marfil y obsidiana. Con los materiales, los artesanos egipcios fabricaron utensilios, joyas, armas y adornos. Paralelo a ello, durante el periodo Tinita también se desarrolló un sistema de escritura, donde los escribas eran encargados de registrar las anotaciones de todo tipo. También en esa época comenzaron a levantarse las mastabas, tumbas enormes para el sepulcro de los faraones, que eran tenidas como la residencia definitiva de éste. A la cámara que contenía el sarcófago, se sumaban otros recintos, con armas, alimentos, muebles y ofrendas, que según la creencia el muerto usaría en su otra vida. Más tarde vino la Tercera Dinastía, con la que se insería el Imperio Antiguo en Egipto, que duraría 500 años. Durante el Imperio Antiguo, la capital fue trasladada a Memphis, cerca donde el río Nilo forma su delta, porque se consideraba que desde ahí se gobernaría mejor el territorio. El Imperio Antiguo es llamado también Período Menfita, por Memphis, o bien, Edad de las Pirámides, porque ellas caracterizaron a esta época. La primera de estas fue la de Saqqara, obra del sacerdote Imhotep. Durante los tiempos del faraón Sorcer, poseedormente vino la de Giza, ya en los tiempos del faraón Keops. Esta pirámide en particular fue considerada como una de las siete maravillas del mundo antiguo, y es la única que ha sobrevivido hasta nuestros días. Al igual que las Mastabas, las pirámides sirvieron como la última morada para los faraones, teniendo cámaras sepulcrales donde era depositado el cuerpo del gobernante. Sin embargo, antes de ello el cadáver era preparado mediante un proceso de momificación, para que no se corrompiera. Esto debido a que los egipcios creían que la otra vida comenzaba después de la muerte, pero para alcanzarla, debía evitarse que el cuerpo se pudriera, porque si esto llegaba a suceder, el alma ya no tendría un albergue al cual regresar, y andaría errando para toda la eternidad. Ahora, para edificar las pirámides, forzosamente se requirió extraer, tallar, transportar, y colocar toneladas de piedra. Y si tenemos en cuenta que cada una de estas pirámides debía terminarse antes de que muriera el faraón, o sea, en el menor tiempo posible, el resultado es que se necesitaban miles, o quizás cientos de miles de trabajadores, los cuales además debían ser alojados y alimentados, por lo cual la logística y el potencial productivo de los egipcios debió ser enorme durante esta época. No obstante, los faraones no se limitaron a edificar grandes sepulcros, simultáneamente realizaron grandes obras de riego, edificios públicos, templos, y graneros. Debieron además administrar los gnomos que formaban al reino, mantener la unidad, el orden, dictar justicia, y comerciar con los países vecinos, o incluso pelear contra ellos, como fue el caso de Nubia y de Libia, donde las expediciones militares del faraón regresaron victoriosas con un jugoso botín. Al igual que las pirámides que edificaban, la estructura social de los egipcios también tenía forma piramidal, con el faraón y la cúspide, seguido de los altos funcionarios y sacerdotes del reino, y en la base de la estructura, la masa de la población, integrada principalmente por campesinos y artesanos que trabajaban en los grandes talleres reales. A la pirámide de Keops, pronto desumaron las de Kefren y Miserino, edificadas por los faraones del mismo nombre, y la Esfinge, criatura mítica con cuerpo de león y cabeza de hombre, que bueno, seguramente habrás visto por ahí en alguna postal turística. Durante la edad de las pirámides, existieron cuatro dinastías en Egipto. Entre la tercera y la quinta, sus faraones consolidaron la centralización del poder. Sin embargo, a partir de la sexta dinastía, el gobierno entró en crisis. Resulta que los faraones ven recompensando con tierras a los sacerdotes y gobernadores de los nomos. Dichas dádivas tuvieron más tarde un carácter sucesorio, o sea que los descendientes heredaban los bienes y cargos, y este derecho fue creando una nobleza de tipo feudal, que llegaría a competir con el mismísimo poder faraónico. Además, los privilegios económicos y políticos de esa nobleza fueron debilitando la centralización del gobierno, provocando que gran parte de las riquezas ya no llegaran a Memphis. la capital, sino que se quedarán en los nomos, o bien, en poder de los templos y de los sacerdotes. Resquebrajadas y la unidad del reino, estallaron luchas internas. La anarquía y la guerra civil se generalizaron. Posteriormente, la nueva aristocracia terminó por destruir a la antigua nobleza, y el faraón fue reemplazado por una serie de reyesuelos. Aprovechando esta situación, los pueblos del desierto invadieron la región del delta, y se instalaron en las fértiles tierras. Las ovas de riego que habían generado toda la riqueza egipcia, poco a poco fueron descuidadas. Lo mismo que el comercio, que en determinado momento se interrumpió. Y bueno, las tumbas de los nobles, que hacía pocas décadas habían estado rodeando la pirámide del faraón en la capital, fueron reemplazadas por hipogeos. Tumbas que se hacían dentro del mismo nomo, bajo tierra, y perforando la roca, lo cual simboliza perfectamente la desintegración a la cual habían llegado los nobles. Y por si lo anterior no fuera suficiente, el aparato estatal también resultó afectado durante este periodo. Entorpecieron la labor de los archivos, la corte de justicia, los depósitos, y los talleres, provocando la dispersión de todos los funcionarios que trabajaban ahí. Sí, la miseria, el sometimiento, y el caos, asolaron Egipto durante un largo periodo. Entretanto, dos centros de poder se iban definiendo en el norte, y en el sur. En el norte estaba el de Heraclópolis, mientras que en el sur estaba el de Tebas, lo que provocaría que durante 90 años, Egipto tuviera dos gobiernos simultáneos, el de la décima dinastía de Heraclópolis, y el de la onceava Tebana. Finalmente, como hizo el rey Menes mil años atrás, los príncipes de Tebas se impusieron su autoridad, y reunificaron al país, por ahí del año 2000 a.C., recuperando con ello la grandeza de Egipto. A este periodo se le conoce con el nombre de Imperio Medio, o Tebano, e iniciaría con el gobierno de Mentuotep I, gobernante que emprendería expediciones contra Nubia y Libia, con el objetivo de asegurar sus fronteras. Posiblemente vinieron Mentuotep II y Mentuotep III, quienes continuarían con la obra de su predecesor. Pero se cree que al morir Mentuotep III, se produjo un golpe de estado, debido a que la sucesión no recayó en ningún miembro de la familia real, sino en el vizir, Amenehab, fundador de la doceava dinastía. Entre las primeras medidas de Amenehab, éste decidió trasladar la capital a Memphis, y desde ahí se ocupó de reorganizar toda la administración pública, alentando la formación de escribas, indispensables para las funciones burocráticas. Pero, sospechando que su sucesión podía ser turbulenta, Amenehab I compartió el gobierno con su hijo, Sesostris, que, convertido en el brazo armado de su padre, realizaría numerosas expediciones militares, llegando hasta Palestina, e incursionando en el sur, donde sometió a los libios y a los nubios. Sin embargo, las sospechas de Amenehab resultaron ser ciertas, y una conspiración puso fin a su vida, en el año 1962 a.C. Regresando de Libia, Sesostris se enteró de la muerte de su padre, y adelantándose a su ejército, entró secretamente en Memphis, y, váyase a saber cómo, desbarató la conspiración que había asesinado a su progenitor. Entonces se insería el gobierno de Sesostris, que duraría 38 años, y durante los cuales, se consolidaría todo lo conseguido por los anteriores faraones del Imperio Medio. Restaurado el prestigio de la monarquía, recuperado económicamente, y custodiado por fortalezas permanentes, Egipto revivió su grandeza material, así como cultural y religiosa. Anteormente la inmortalidad estaba reservada solamente para el faraón, y sus allegados. En el Imperio Medio, todo hombre por el simple hecho de serlo, ya tenía derecho a ella. Según las nuevas creencias, un tribunal precedido por el dios Osiris, juzgaba a los muertos, y solo a los buenos y justos, les permitía vivir eternamente junto a Ra, sin importar si fueron ricos, pobres, nobles, o plebeyos. Al mismo tiempo, la literatura, mediante enseñanzas y profecías, divulgaba normas de conducta, y analizaba el pasado en forma de predicciones sobre el futuro. A este periodo se le considera también la época de oro de la literatura egipcia, con obras tan populares como el cuento de Sinué, que ha llegado hasta nosotros con el nombre de Sinué el Egipcio. La Inastía XII consolidó la recuperación egipcia. Si bien los gobernadores en los nomos habían conservado una parte de la independencia adquirida durante el periodo de anarquía, durante el reinado de Sosestris III, se suprimió dicho cargo, y se lo reemplazó con un funcionario nombrado por el mismo faraón. De esta manera se fortaleció la monarquía absoluta. La política exterior también cambió bajo el reinado de este faraón, ya que se realizaron repetidas campañas militares contra la siempre rebelde Nubia, y las relaciones con Asia dejaron de ser cordiales. El gobierno que sucedió a Sosestris III fue el de Amenehab III. Este faraón completó una importante obra, con la recuperación de la depresión del Yayun, mediante la canalización de las aguas del cercano Nilo. Se creó entonces un lago artificial, al que los antiguos griegos llamaban Moeris. Esto permitía incorporar 7000 hectáreas a la producción agrícola. No obstante, otro periodo de ocaso caería sobre Egipto, alrededor del año 1700 a.C., cuando fue invadido por los Ixos, nómadas de Asia, que se apoderaron de buena parte de Egipto, gracias a dos nuevas armas de combate, el caballo y el carro de guerra. Los egipcios no conocían el caballo, ni mucho menos hacían uso del carro, y esta diferencia resultó ser devastadora para ellos. Durante dos décadas, los Ixos asolaron las aldeas y ciudades egipcias, imponiendo una dominación brutal. Pero hacia el año 1730 a.C., construyeron su propia capital fortificada, Avaris, en el delta oriental, y adoptaron las costumbres egipcias, así como su escritura. Hacia el año 650 a.C., Egipto presentaba esta división. El delta y el centro eran ocupados por los Ixos, mientras que el Alto Egipto era gobernado por Tebas, pero pagando pesados tributos a los Ixos. Y así fue hasta que los príncipes tebanos decidieron nuevamente rescatar al reino. Primeramente unificaron a los gnomos del sur, después guerrearon contra los Ixos, que contaban, además, con el apoyo de ciertas regiones egipcias. El faraón Kamoset penetró en Egipto Medio, con sus fuerzas, y derrotó a los Ixos, en el norte de Hermópolis. Pero el triunfo definitivo lo terminaría obteniendo años más tarde su sucesor, Amosis I. Amosis I tuvo que combatir largamente contra los invasores, hasta lograr acorralarlos en su fortaleza de Avaris. Solo después de un largo asedio, las fuerzas egipcias consiguieron tomar la capital, y los Ixos huyeron hacia el desierto. Amosis I encabezó una nueva dinastía, la decimoctava, iniciando el llamado Reino Nuevo, o Segundo Imperio Tebano, y otra época gloriosa se abre para el país de las pirámides. En esta el ejército alcanzaría una dimensión y un entrenamiento que los habilitaría tanto para la defensa, como para la conquista. Esto debido a que la invasión de los Ixos había demostrado la fragilidad del reino, y por eso se reconstituyó el ejército. Las sucesivas conquistas militares aseguraban en Egipto materias primas indispensables para su economía, sobre todo maderas y minerales. Los muros de las construcciones de la época reproducen innumerables batallas emprendidas por los sucesivos faraones, que, siempre victoriosos, aplastaban a sus enemigos. Aquí el imperio no era nada más un título, sino que en verdad era un imperio militar, por la cantidad de naciones que estaban sometidas. Su territorio se extendía desde el río Éufrates, en Asia, hasta la Cuarta Catarata de Nilo, en el sur. La capital nuevamente volvió a ser Tebas, y en su cercanía se levantaron las más grandes construcciones de la época, como los templos de Karnak y Luxor, destinados al culto del dios Amón. Todas estas obras fueron resultado de la riqueza que tributaban de sus dominios. Más tarde, durante el reinado de Tumopsis, los ejércitos egipcios emprendieron numerosas expediciones militares contra Asia, aplacando rebeliones en Siria y en Palestina. Las conquistas de Tumopsis III se sucedieron durante 16 años, en los cuales se incorporaron varios territorios al imperio. Submetidas Palestina y Siria, Egipto ocupó sus puertos más importantes. De esta manera contó con una vía marítima para abastecer a su ejército y para pelear directamente. Como lo hicieron contra los mitanios, que sublevaban a las poblaciones sirias sometidas. Los mitanios habitaban en Mesopotamia e invadieron la región silo-palestina para reclutar aliados que les ayudaron a combatir al imperio. Y los egipcios solamente les dijeron pues no te pases de verga. Los enfrentaron, los derrotaron y los mitanios se replegaban hasta Leófrates, embarcándose hacia su país. Entonces el faraón Tumopsis hizo uso de los barcos y los persiguió hasta su territorio, donde los derrotó. Y tan poderoso llegó a ser el imperio egipcio que sus vecinos babilonios, ititas y sirios buscaban su benevolencia, enviando representantes al faraón. E incluso la lejana isla de Creta buscó establecer relaciones diplomáticas con estos, debido al potencial bélico que se cargaban en esta época. El esplendor alcanzado por Egipto bajo el reinado de Tumopsis III sobreviviría a éste, prolongándose durante medio siglo más. Sus sucesores inmediatos solamente tuvieron que mantener las conquistas y sufocaron una que otra rebelión. Las riquedas del imperio permitieron realizar colosales construcciones. En ese sentido destacan el reinado de Amenófis III, quien construyó un gigantesco templo en Tebas con dos grandes estatuas en la entrada. También destacan el templo de Luxor e importantes ampliaciones al templo de Karnak. Las dos consagradas al dios Amón y el culto a este dios llegó a ser tan dominante que esos sacerdotes obtuvieron privilegios y poder que solamente era superado por el del faraón. Esta situación enfrentó al clero contra el trono durante el reinado de Amenófis IV. Aunque realmente el tipo pues sí, también tuvo la culpa porque Amenófis quiso imponer el culto al dios Atón, el dios solar, como el único y verdadero dios. A los sacerdotes de Amón pues no les gustó esto y se enfrentaron al monarca que cambió su nombre por el de Akenatón para estar en más de sintonía con el dios Atón. Ya con su nombre como nombre, Akenatón abandonó Tebas y fundó una nueva capital en el Egipto Medio. Las convulsiones provocadas por estos cambios y reformas afectaron la unidad del imperio. Los sititas, habitantes de la meseta de la Anatolia, invadieron Siria y las tribus del desierto se infiltraron en Palestina. Ante todo esto, los gobernantes del imperio le solicitaron ayuda a la corona. Pero esta debido a las circunstancias pues no les dio nada y la crisis se agudizó. Posteriormente vino Tutankamón, el yerno de Akenatón y este retomó la vieja religión y reinstaló la capital en Tebas. Que bueno, fue todo lo destacable que hizo este señor durante su periodo, arreglar todo el esmadre provocado por su antecesor. Ahora, estoy seguro que a pesar de esto el nombre de Tutankamón te sonara de algo, ¿verdad? Pues esto no es por lo que el faraón hizo en vida, sino porque en 1922 fue descubierta la tumba de este señor y, oh sorpresa, su sepulcura de los pocos que no habían sido saqueados y por lo tanto aún conservaba intactos sus antiquísimos tesoros. Por eso llamó tanto la atención, no por otra cosa. El último faraón de la dinastía decimoctava fue un general de Tutankamón, Orémenes, que se había destacado comandando varias expediciones militares, así como restableciendo el orden en el interior de Egipto. Pero la parte del imperio en Siria se había perdido, junto con los puertos más importantes de Siria. Recuperarlos fue una tarea de la dinastía decimonovena, que gobernó a partir del año 1314 a.C. Su primer faraón fue Rancés I, militar de profesión como Herómenes, quien lo había nombrado como su heredero, sin que existiera ningún parentesco entre ellos. Su reinado fue más bien breve, pues ocupó el trono ya avanzada de edad. Su hijo Seti lo sucedió a su muerte. Seti I emprendió numerosas campañas militares contra, otra vez, Nubia, Libia, Palestina y Siria, continuando con la recuperación de territorios iniciada por Herómenes. Pero si bien sus éxitos militares permitieron reconstituir al imperio, a su muerte Egipto sería objeto de numerosos ataques. Rancés II tuvo que tomar las armas en cuanto fue coronado para rechazar las invasiones de piratas del Mediterráneo que penetraron en la región norte y delta de Egipto. Y aprovechando la presencia de los piratas, los libios también penetraron en la región oeste de Egipto. Contra estos dos rivales tuvo que luchar Rancés II. Sin embargo, sus mayores esfuerzos se darían en Asia, lugar donde realizaría varias campañas militares contra los hititas que ocupaban de nuevo la región de Siria. Si bien Rancés II no pudo someter a los hititas, sí consiguió cuando menos mantenerlos a raya, hasta que esto le propusieron un tratado de paz que se ratificó más tarde cuando una princesa hitita se convirtió en una de las esposas del faraón. Rancés II gobernó durante 66 años, tiempo en el cual enriqueció a Egipto con obras arquitectónicas como el templo de Abu Sibel, que por desgracia sea el último gran destello de esta extraordinaria civilización. Alrededor del año 1200 a.C., navegantes indoeuropeos llamados Pueblos del Norte y del Mar invaden el delta de Egipto. Su último gran faraón, Rancés III, logró expulsarlos hasta el año 1170 a.C., pero otros hombres del norte y del mar, los filisteos, comenzaron a ocupar los puertos de Siria y Palestina, cortando las comunicaciones con Asia. Perdido sus dominios en Asia, el imperio comienza a desaparecer hasta el año 1085 a.C., con la XXV dinastía. Posteriormente, sobreviene un periodo de decadencia, donde la lucha por el poder entre generales, nobles y sacerdotes terminaría por desintegrar lo que quedaba del reino. debilitado y empobrecido, Egipto es finalmente conquistado hacia el año 525 a.C. por el rey persa Cambieses, incorporándolo a partir de ese momento como provincia al imperio persa. Ab-, o o o o o o o o Gracias por ver el video.